Hola, soy Pelos y esta la intro Hey hola que tal a todos amigos, como estan? Espero que esten muy bien Amigos, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión amigos venimos con un video muy random, la verdad fue algo random Fuimos a visitar a Cucada, teníamos que ir a visitarlo Pero nos fuimos muy temprano y nos escondimos en la casa Tato y yo Y planeamos un sustico ahí rápido para Cucada Cucada es un ser de unos sentimientos fuertes, de unas emociones muy fuertes Así que bueno, ya se imaginarán como habrá salido Pero no importa, igual se ha logrado asustar, ya van a poder ver en el video Esto como tal no es una broma pues, no, 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 relájelo Esperen, esperen que las bromas verdaderas que va a venir para Cucada Cuanto menos se lo espere Pero fue un sustico que le pegamos ahí como molestándolo y jodiendole Quería mostrárselos a ustedes, así que nada, bienvenidos al video Vamos con ello Amigos, ahorita si Se puso bueno esto Se puso bueno Se preguntan a ustedes, ¿por qué dos cámaras? ¿Por qué no hacer dos sustos? Entonces, vamos a utilizar cositas de acá Por ejemplo, yo me voy a esconder Y yo pues voy a tratar de asustarlo rápido Se va a mover unas cositas, todo eso Como porque usted sabe que Cucada de pronto se pone agresivo Es que el problema es asustar a Cucada Sería maluco amigo que Sale mal, entonces voy a asustarlo rápido Pero usted si se va a esconder Yo voy a hablar con Cucada Tan, 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 tan Y la idea es que cuando yo lo llame a Cucada No sé dónde lo vamos a esconder exactamente Pero usted salga con toda Parse, pues yo creo que el cuarto del relujo es apenas O no sé, dígame usted dónde quiere que me esconde Pues pillé, yo pensaba de fijo esconderme allá Porque veo que esa está abierta Entonces escondeme acá en la que está cerrada ¿Ese es? Sí, allá está bueno Allá Y usted, usted, no pues acá abajo lo ven Ah, en el baño Podría ser en el baño Sí, en el baño Usted va a tener, yo me llevo más bien esta cámara Listo Que va a hacerla al susto Listo Y usted, entonces, bueno Se supone que Cucada ya viene para acá Estaba en el centro haciendo unos vuelos Eso me dijo Emi No sé, no nada amigo Que miramos acá Ah, mire Estas chanclas A tirarle a chanclas Uy Se dan las de Cucada, parce Yo me acuesto allá a dormir Ah, esto es una Pelú Miren, huevón Esto es una maca Esto es más grande que mi cabeza Parce, no, me cuesta Yo me traigo a mi familia a vivir aquí Uy, no Gracias Pero, ¿a usted le parece bien esto aquí? Sí Sí, porque es que igual Yo el susto a Cucada se lo voy a pegar rápido Entonces no importa mucho Bueno, vamos a poner esto acá Bueno, yo me iré a esconder Véalo, véalo, véalo Eso Eso, eso Para que no vea el hombre de cosita Ahí quedó ¿Listo? Hágalo Oye, entonces yo Me meto al baño Al baño, al baño Pero no vas a poner a hacer cochina Oye Oye, yo voy a quitar esto Oye, ¿qué es esto? Oye, no, pues entonces Igual yo que me voy a esconder Sigo acá Ni que ha llegado Toca esperar Esperemos No, va a estar listo Bueno, a ver A ver Escúndase, escúndase Escúndase, escúndase Oye, acá viene el susto Acá viene el susto Lola Ay, debe estar haciendo daño A ver, va a cagar Por aquí me tiró una chanquita ¿Qué pasa, Lola? ¿Dónde te esperamos? Haciendo huya Parece que tengo más miedo yo que coca Esta me ha reiniciado un dramaco Bueno, viene el susto Nada de mierda ¿Cómo hago para llamar? No, sigue huya Mira, ahí viene el susto Venga, ahí viene el susto Venga, aquí viene el susto ¿Qué? Está tan pegosa ¿Dónde está? Emily ¿Cuál Emily? Emily no está ¿Cómo está aquí? Uy Coca acá y me pegó un palazo Uy Coca, imagínese Pensé que era Emily, por eso no me dio susto Uy Coca, yo dije no, me mató Si sentí como pánico Yo dije no, me reinició No, es que le estoy haciendo este coso para el caballete donde ella pinta Ah bueno Coca venía a visitarlo, vea por acá Venimos visitándolo Por eso venía subiendo porque es que estas dos Se agarra la boca y toma todos los muñecos y todo eso que tiene Emily ahí Ah ya 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 Por eso no se me hizo raro Pero cuando ya vi que son las piezas No Coca, pero usted para asustarle y que mejor dicho meterle ese vero Oh vea Ahí si la sentí, sino que Que yo me acuerdo, el fuerte ¿Qué voy a hacer ahí? Ah bueno Coca, vea yo es que veniendo a grabar un blog Uy Coca No, 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 esto es del trabajo Uy Coca, donde yo me le meta mejor dicho Me traspasa Coca No No amigo, sale más mal que quien sabe que No, 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 no La verdad si me dio susto Si Si me dio claro Pero entonces como Con doña Emily también es como con ustedes Si Uno nunca se espera nada Ah Yo pensé que era ella Normalmente está aquí pero no estaba Ah no Coca Entonces ella va a la que presto para que usted se metiera Para que vea Bueno espere yo pongo a ver Termina de colocar a grabar esto A ver ¿Sabe qué? Tengo que esperar a que me recojan Porque yo dije que venga Es una broma Coca Ahorita vienen por mi Pero bueno Coca ¿Qué le hago? No Coca, niña si está bien relajado Me metí es que a grabar acá Vea Ahí amigos vea les muestro Terminé con las manos vueltas Nada Yo no sé que tiene Coca por acá Yo le pegué algo por acá Coca Y yo voy a parado Me ensucié la mano y todo Pero bueno Yo dije no Ahorita Coca mejor dicho Se pegó un susto Y lo reinició un chancletazo No venía levado Y yo dije no Coca me va La verdad venía pensando en otra cosa Yo dije Coca me va a reiniciar Yo venía pensando Ahorita esto si fue Madres gatos El gato y la perra Si El gato le sube ahí Donde tiene Emilio y todos esos muñequitos Los pegamos porque los tumban Ah ya 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 Yo dije no Joder puta Le subieron ahí Uy parce Pero me quedó la mano Como toda pegajosa A ver Ah Coca tiene Jaóncito ese de baño Ese es Ah si De De Normalito Venga me echo Venga por acá Aaaaaaah No 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 Manica Hombre Ese huevo Si me hace No No Manica No 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 Ay huevo Puta No 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 Esa es la cara que hizo No Sabe que no Maicuelita Es como los perros Las perritas Estaban frescas Relajadas No No Espera de eso Esa es la cara que puso Yo tenía hasta grabandoca también No No Ustedes vean No le voy a dar cuidado hoy Para que no hace gusto Que más Que más Que más cocaíta Que más Oh parce Se ver a lo Fíjese que asustar Y cocaíz que Uy pelo Yo pensé que Que la Ella siempre me hace huevonadas Ahí Porque yo oí la olla Y pensé que No yo creo que fue por lo de la olla Que venía prevenido Yo venía subiendo Y como yo venía con el palo en la mano Entonces le dio un palo Yo pensé que eran los gatos Cuando vi que la gata No y venía con un palo Parce Donde me pegue Me mata Y yo voy no coca Todo bien Es un susto De mi pinta No sé si la cara de coca Que os graba Que susto tan es Ahí sí pensé que No había metido el chile En serio Yo no pienso Que aquí no entra Una persona desconocida Como yo fue boneo Con otras cosas Y sé que Se me había desbloqueado Alguna cosa Y me había metido Algún espíritu chocarrero Estuvo bueno Estuvo bueno Sí Sí La cara de coca fue satisual ¿Verdad? Estuvo feliz Si usted imagina Donde yo subo Realmente el goku mango Donde coca sube el coco Que pecadito Pero me habla Es pasaje a mi la broma Mami cuenta que no Me va a tocar que meteme los pobres Y yo Realmente se asustó coca Porque yo dije No poné de asusto mío No No voy a asustar La avenida Que voz roja Que voz roja Como no estaba malte Yo dije No pues si me le voy a entrar a este nomás Jejeje Ocaiña Hace rato Una pequeña broma Amigos Gracias amigos Estuvo muy buena Estuvo muy buena Estuvo bueno Vamos a hacer una bien hecha A ustedes Mejor dicho Ese empandano Que tiene Una camiseta de loado Un jugador Mucho Se imagina Bueno Coca Espero que haya disfrutado la broma Bye